El gobierno viene privatizando la empresa de comunicaciones de los uruguayos y todo se ve directamente en el tema de lo que fue Vera TV hoy ante el TV y los favores económicos que allí se pagan. Nosotros cerramos un 2022 bien complejo, un 2022 donde claramente la línea de trabajo hacia Andel por parte del gobierno son claramente desde visitar la empresa pública y de ir en un proceso de decidir o de la misma y en un camino franco de privatización, aunque no les gusten estas palabras, pero es lo que está pasando con la serie. Cosa que el sindicato ha venido denunciando. Bueno, recordemos algunas cosas, por ejemplo, lo que fue el comienzo de este gobierno y las primeras declaraciones del mismo a respecto de Andel. Por ejemplo, recordemos, para mí, ministro de Industria, presidente de Andel, que salió públicamente a manifestar, que Andel no iba a llevar adelante ningún tipo de aventura y que se iba a dedicar exclusivamente a lo que le compete, que es lo que su carta orgánica le encomienda. Grave error eso, grave error, grave error, error estratégico, plantear esta cosa cuando todos sabemos realmente que los contenidos son parte del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones del mundo entero. Por tanto, hablar de eso, de las formas detectivas con las cuales se habló, es un claro ataque hacia las empresas públicas. Recordemos que nosotros en la plataforma que teníamos anteriormente en Vera TV, llegamos a ver hasta los partidos de la selección. Recorremos en forma gratuita. Recordemos que veíamos contenido, llegamos a ver el carnaval uruguayo en todo el país, no solamente el de Montevideo, sino el carnaval de Artigas, el carnaval que se desarrolla en otros lugares del país. También lo podíamos ver con la plataforma nuestra, Vera TV. Todo lo que tiene luego la cultura, con la expresión popular, con la música, todo lo podíamos ver. Eso se cayó, eso desapareció. Producto de que la intención era justamente dejar ante el depotado y que otras empresas abarcaran. Resulta que después, por la vía de los hechos, terminan haciendo lo que al principio le hicieron que lo iban a hacer, que era justamente impulsionar el tema de contenidos. Y lo hicieron de una forma bastante increíble, ¿no? O sea, darle 23 millones de dólares a los canales privados, 4, 10 y 12, para que ellos permitan tener sus señales dentro de las plataformas que han cambiado en el nombre ahora de Santel TV, que era Vera TV, y permitir que cada vez 4, 10 y 12 tuvieran sus señales dentro de esta plataforma, darle 7 millones de dólares a cada uno, es claramente pagar los favores que se le estaban debiendo durante mucho tiempo, dado que los canales se habían puesto al servicio de la tal gobierno hoy durante mucho tiempo. Y eso fue así. No es necesario enojarse, sino simplemente es prestar atención a lo que ocurrió en todo el 2018 y el 2019 y hacia adelante. Gabriel Molina continuó diciendo y afirmando que la portabilidad numérica no benefició en nada a la empresa Antel. La única que se vio con beneficios en cuanto a esto fue la empresa internacional, claro, y que esperan por los números reales de Ursec para tener más clara la realidad de esto. El comienzo de la portabilidad numérica, allá por el 12 de enero del 2022, donde le habían puesto a este hecho como algo que iba a sacudir el país de todo punto de vista, que iba a dar vuelta a la tierra porque la gente iba a estar ir corriendo a cambiarse de empresa, porque el número, entre comillas, decían que era nuestro. El sindicato salió a manifestarse que esto era retroceder 20 años, porque en el mundo hace 20 años que ya no se utiliza este tipo de cosas, como es justamente la portabilidad numérica, no se utiliza más, hace 20 años que no se utiliza, nuestro país retrocedió 20 años, porque todos sabemos muy bien que hoy las plataformas que vos tenés para utilizar las app, en el caso de WhatsApp, Signal, y todas las tantas otras que hay para comunicarse, las redes sociales, el instituto Facebook, cada vez que vos cambiás mi número, se encarga de avisarle a sus contactos que cambias de número, o sea, algo totalmente innecesario, simplemente pagarle 40.000 dólares aproximadamente por mes a una empresa que se encargue de administrar a los clientes para ver cómo se comportan en la aportación de prestas. Y el resultado, no movió la aguja. Los informes de UCEP son claros y contundentes. El último informe de UCEP, que fue el que cerró el 2022 en junio, todavía falta la mitad de este año, porque falta la información de Antel para que la UCEP informe claramente y con más seriedad las cosas que vienen pasando respecto de la portabilidad, el cierre de junio de 2022 es que no movió la aguja, la gente utilizó más el nombre llame, el cambio de empresa a nivel de la portabilidad, de aquellos que decían que el número es nuestro, cayó solo, se desnubó solo, porque si vos tenés deuda con alguna empresa, no te dejan cambiar de empresa porque vos tenés deuda con la misma, y si vos tenés contrato vigente con una empresa, tampoco te dejan cambiar. Por tanto, el número nunca termina siendo tuyo, sigue teniendo empresa que es la dueña del número, nunca es tuyo. Esa situación es real y clara. No se ha dado lo que el gobierno planteó que era que la portabilidad iba a dar vuelta al mundo entero. No se dio eso. Es más, ni siquiera movió la aguja. Y si vamos a los números que efectivamente bajan por parte del AUTEC, vamos a encontrar por mucho asombro, que no nos asombra para nada, que la empresa que viene creciendo es justamente claro, que Movistar viene decreciendo la cantidad de clientes, y que Antel no mueve la aguja. El último informe que se maneja Antel, que son el crecimiento de los 110.000, nosotros como sindicatos públicamente dijimos que nos gustaría saber de dónde Antel o las autoridades de Antel sacaron ese número de crecimiento, de nuevos clientes, dijo el presidente Antel. Muy bien, ahora vamos a conocer las informaciones más importantes y relevantes en el ámbito policial en la fecha de hoy. Hechos de destaque en el ámbito policial en este martes, zona operacional 1, seccional primera hurto en Finca, a la hora 20.15 de ayer, fue denunciado el hurto de dos máquinas completas para tatuajes, dos electroimanes, motores, una fuente para tatuar de color negro, cables, una caja de agujas descartables, una caja de tips, punteras, descartables, con 30 unidades, 30 tonalidades de tintas marca Eternal, hojas calcantes, un pomo de jabón esterilizante, un pomo de fijador y daños en un espejo, perpetrado en una finca ubicada en calle 1 de Cerro Ejido, en horas de la tarde de ayer, en ausencia de los moradores, encontrándose la casa con la puerta principal cerrada, pero sin llave. Sección a primera, hurto de motocicleta, desde frente a una finca ubicada en calle Rincón, en horas de la noche hurtaron una motocicleta marca Vital, modelo Twist 110 centímetros cúbicos, matrícula GEE 1284, negra con laterales rojos, esbir rodado, se encontraba estacionado con traba de seguridad. momento de una nueva pausa, pero antes, los títulos. El cierre del 2022 simplemente se pudo mantener las cuentas al día para Cotuá. El presidente de la línea de transporte afirma que la línea internacional Artigas-Cuaraí se continúa realizando con un gran sacrificio. En el día de ayer, un solo Uruguay llevó a cabo la lectura de la nueva proclama 2023 del movimiento. Pausa y enseguida venimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!